¿Cuál es tu pasatiempo favorito? 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 ¿Dónde te gustaría estudiar? 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 ¿Qué te hace sentir agradecido? 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 ¿Cuál es tu talento especial? 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 retirarte? ¿Dónde te gustaría retirarte? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu plato típico favorito? ¿Cuál es tu plato típico favorito? ¿Cuál es tu plato típico favorito? ¿Dónde te gustaría pasar tus vacaciones? 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 ¿Qué te hace sentir orgulloso? ¿Qué te hace sentir orgulloso? ¿Qué te hace sentir orgulloso? ¿Qué te hace sentir orgullosa? ¿Qué te hace sentir orgullosa? ¿Cuál es tu bebida favorita? 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 ¿Cuál es tu bebida favorita favorita? ¿Cuál es tu bebida favorita 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 ¿Dónde te gustaría estudiar? ¿Dónde te gustaría estudiar? ¿Qué te hace sentir agradecido? 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 ¿Cuál es tu talento especial? 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 ¿Dónde te gustaría retirarte? ¿Dónde te gustaría retirarte? ¿Dónde te gustaría retirarte? ¿Dónde te gustaría retirarte? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Cuál es tu plato típico favorito? 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 ¿Dónde te gustaría pasar tus vacaciones? 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 ¿Qué te hace sentir orgulloso? ¿Qué te hace sentir orgullosa? 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 ¿Cuál es tu plato típico favorito? 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 ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Dónde te gustaría estudiar? ¿Dónde te gustaría estudiar? ¿Dónde te gustaría estudiar? ¿Dónde te gustaría estudiar? ¿Qué te hace sentir agradecido? 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 ¿Cuál es tu talento especial? 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 ¿Dónde te gustaría retirarte? ¿Cuál es tu talento especial? 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 ¿Qué te hace sentir orgulloso? ¿Qué te hace sentir orgullosa? ¿Cuál es tu bebida favorita? 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 ¿Cuál es tu bebida favorita?